Buenas bienvenidos a otro vídeo review de páginas de estas donde se puede ganar dinero en este caso nuevamente en una página donde te puedes perder no dinero pero sí la cabeza después de tirarte meses y meses entrando a la web haciendo cosas y básicamente perdiendo el tiempo hace tiempo había una página similar a esta play full bet ahora me acordado el nombre play full bet en la que creo que me llevé algo no me acuerdo pero básicamente el sistema de estas páginas web es como si fueran páginas de apuestas deportivas pero sin ganar sin usar dinero digamos dinero real tú aquí no puedes poner dinero real lo cual es bueno pero lo que no es bueno es que te tires aquí días y días y luego pues acabes con cara de tonto yo llego aquí desde julio también 16 de julio de 2022 hoy estamos 14 de septiembre pero el 14 de septiembre del 2023 o sea más de un año el 30 de agosto ya tenía los puntos necesarios para pedir un premio mi premio era el que yo quería 10 euros en amazon aquí utilizan la moneda betcoins puedes conseguirla pues apostando en partidos haciendo unas misiones que dicen ellos que son un poco complicadas porque tienes que escribir historias y no sé qué más hay juegos y sobre todo loguearte todos los días que lo que hacía yo con un montón de paciencia y daban 500 betcoins cada día entonces yo he llegado a los 90 y pico mil a los 90.000 ahora tengo 99.000 no sé para qué bueno si ahora lo explicaré por qué y cuando llegué a los 90.000 vine aquí le di a canjear confirmar y me sale que el usuario está baneado les mandé un mensaje me contestaron lo cual me sorprendió y me agradó en ese momento me dijeron que sí que me van a dar el premio les constaba como que había tenido una doble cuenta yo les dije que no porque realmente no la he tenido sí que es cierto que en su momento intenté hacer una de esas promociones aquí por ejemplo vamos a ver mismo ahora mismo todas son de registrarse pero bueno tú entras en cualquiera y aquí tienes que explicar lo que has hecho además de mandar imágenes y no sé cuántas historias yo se ve que lo hice mal y no sé si es que por eso me cerraron la cuenta o qué pero sólo únicamente por ese detalle puede que ellos constará como que yo había tenido una segunda cuenta pero cuando me abrí la otra cuenta me dejé de promociones y no hice más que jugar y loguearme todos los días y por eso ellos vieron que efectivamente esa primera cuenta estaba inactiva desde hacía un montón de meses me dijeron que sí que me van a mandar el premio tararit que te di y nada pues como tararit que te di pues ya hago el vídeo para que sepa la gente quien vea este vídeo que BetSuite tararit que te di en cuanto a dar premios y poco más una molestia menos diaria pero obviamente me da rabia porque 10 euritos pues creo que menos había ganado bastante bien también es cierto que yo no sé esta página de dónde saca el dinero si es que en algún momento lo ha tenido porque tengo que reconocer que anuncios aquí no aparecen tan apenas ninguno en los juegos si acaso algún algún anuncio pero vamos poquísimos anuncios así que nos guste o no nos guste en este tipo de páginas si no aparecen anuncios ya tiene que hacernos dudar de que realmente sus administradores tengan dinero para para pagarnos a nosotros y mucho menos si no hay posibilidad de que el propio usuario pueda anunciarse puede anunciar su blog puede anunciar su web pagando como hacen muchas páginas de este tipo que tú les pagas a ellos promocionan lo que tú les has mostrado el enlace que tú les has mandado y ahí se produce una especie de feedback de dinero entre los que se promocionan y los que van entrando a diario pero aquí ya digo que anuncios ninguno o casi ninguno pero lo dicho que no pagan y que esto seguramente es scam lo que me sorprende es que me hayan contestado y no fue una vez sino dos veces y hasta tres y de forma educada y correcta así que no lo entiendo pero bueno les he dicho que había vuelto a pedirlo y no me había y me seguía saliendo ese mensaje y no me han contestado y hace ya una semana de eso así que ya me doy por por enterado y una vez suba este vídeo pues me voy a olvidar de esta página y santas pascuas